Hola, mis chavales, ¿cómo estáis? Supongo y espero que bien. Yo estoy tranquilo tratando de llevarlo lo mejor posible entre paredes. Quiero que tengáis algo claro. Mi pareja me transmite todo vuestro apoyo y ánimo. Y eso hace que no me sienta solo. Yo me encuentro en un módulo que se llama UTE, Unidad Terapéutica Educativa. La verdad que al principio estaba muy mal, tan mal que pensé en quitarme la vida. Pero poco a poco lo llevé lo mejor posible. No os voy a mentir, no me he acostumbrado ni quiero. Estoy en el módulo más jodido de toda España. No porque hayan peleas, sino porque las normas y por el tratamiento que no es para mí. Por eso aquí no puedo comunicarme con vosotros, tengo que autorizaros. Y me preguntan si sois buen entorno para mí, como si no lo fuerais. Pero bueno, prefiero estar con mi chica, mi familia, que no me ponen tantos peros. Por eso con ella os transmito mis palabras y pensamientos. Espero y lo sé que estáis tranquilos. Recordad que se sale de todo menos de la muerte. Y yo de la muerte estuve cerca, pero le metí una patada con vuestra fuerza. Para cuando salga, pueda estar con todos y disfrutemos de esta libertad condicional. ¡Ah, te queremos, cabrón! ¡Te queremos, cabrón! Y si queréis os cuento un poco cómo me pasó esto. Y terminé aquí. ¿Se reconoce autor de estos hechos? Sí. Gracias por ver el video.